¡Suscríbete al canal! Aquí sí te ayudan los güeyes No, que hay, pinches Verga Estoy disparando Vientos ¡Huevos, puto! ¡Ah, qué culero! Lo usó para cubrirse Creo que tenemos que subir ¡Huevos, puto! ¿Qué me estás disparando? ¡Verga! ¡Huevos, puto! ¡Verga! ¡Verga, güey! ¡Oh, no mames! Todo por mi amorcito ¡Huevos, puto! Ahí está Un tal puto ese que no se avienta La chingadera y media ¡Ahí, güey! Ahí lo vi ¡Fuck you! ¡Verga! ¡Huevos, puto! ¡Oh, qué buena! ¡Wow, mierda! ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Verga, güey! ¡No mames! Se me tiraron ¡Qué culeros! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de una gran puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ufínse a la verga! ¡Oh, mierda! ¡Ay, no mames! ¡Es que sí la aventó! ¡Estoy disparando en la pinche cabeza! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Por qué no te mueres? ¡Oh, puto! ¡Está tu interceptada! ¡Ahí las balas, las balas! ¡No se me vayan! ¡Está! ¡Están los putos! ¡Mierda, pendejo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Están disparándole a tu amorcito! ¡Ay, güey! ¡Oh, santo cielo! ¿Estás bien, Nate? ¡Sí! ¿Y bien? ¡Vamos! ¡Sí, amor! ¡Ay, amor mío! ¿Segura? ¡Parece que lo estás haciendo bien! ¡Después de todo eso! ¡Necesito un descanso! ¡Bien! ¡Alado! ¡Sí, es que pasa! ¡Si no hiciste ni madres! ¡Yo era el que estaba atrapándose como pinche chango! Bueno, ya no voy a discutir contigo Toda esta ingeniería y arquitectura no es barata ¿Crees que queda algo de tesoro? Nos preguntábamos lo mismo Ahí está el ascensor ¡Pierre! ¡Sí, es lo que debemos cruzar esos rápidos! ¿Este auto viene con salvavidas? Está todo lleno de... Tierra No, ¿por qué no es? Por acá ¿A qué pedo ya se atascó? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Ya matas qué? ¡No! ¿Ya matas qué? ¡Qué mamá! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, qué pro soy! Ok, entonces de este lado De este lado De este lado Mírate que del Quedar en un lugar así Que pues ya no puedas salir Ni a madrazos Dale, 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 dale ¡Ah, qué pedo! Dejando si es contra los rápidos ¡Oh! ¡Éjate! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Listo! Recupere el control Casi llegamos De casualidad No trajiste un cambio de ropa, ¿no? Sí, traje Genial Están en el avión No es genial Ese dique Podemos pasar por las cruzas Ahí güey Tengo que subir esta madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok Ahí está Muy bien Ok Chale Tengo que hacer todo el trabajo Me lleva Ah, esa no es güey Esa está interrumpida Es la otra Y por qué no me lo dijiste Ahí güey Uy, hijo de su puta madre Dale 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 Oh, hijo de su pinche madre Parece que está despejada Buen trabajo Ah, vale, verga Tengo que O sea, todavía tengo que Y no me cae Ahí está Muy bien Quise que Tenemos que aguantar Tomar impulso Ah, no llegó Qué mamada Sí, corazón Ah, o sea, desde ahí arriba Ah, mira Si no son pendejos Oh, yo no soy pendejo Bajo el bicho What the fuck, man Ay, no, man Eh Eh, eh Tengo miedo de quedarme atascado Y que el juego se bugge Y va el gapito Y va el gapito Pito, 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 pito Es pa'ca Ah, ya, tú puedes Tú puedes Bien Por acá Este pedo Me está gustando No sé de que el ascensor funcione Ah, por ahora fueron dos de dos Sí, eso significa que tal vez Tengamos algún problema La rueda hidráulica funciona Eso es bueno Ay, puta madre Ahora pa' dónde es A verga Tengo que subir Ah, no Muy bien ¿Para dónde es? Pa'ca Muy bien ¿A qué pedo? ¿Qué no es aquí? Sí, ¿no? A ver Chinga A chinga, a chinga Entonces, ¿cómo es? Ah, tengo que subir más Verga, güey No, pendejo ¿Qué haces? Ah, una de chispa Ay, ¿pa' qué yo quiero una de chispa? Ok, tengo que hacer que esta madre Si es aquí, ¿no? ¿O no? ¿Tengo que subir más? Ven ¿Por dónde es, chingao? ¿Qué pedo? Chinga Dime una pista Dime una pista No, pues sí, sí, debe ser por ahí ¿O eso está allá arriba? Nel Debe de haber algo aquí ¿Me das una mano con esto? Ah, mira qué mamada Jajaja Neta que si es una reverenda mamada esto Yo la sostengo Sube al auto Ah, no mames Siente estar pesada esa madre Todo por mi amorcito Hola, chiquita Que ahora sales por el pan Es como una postal Sí, Libertalia Venga por los hermosos paisajes Y quédese por los tiroteos Amor ¿Qué hizo que cambiaras de opinión? Dijiste que Casi no regresabas Bien No podía irme sabiendo que la situación te superaba Y ya sabes Está Todo el asunto del matrimonio En las buenas y en las malas Sí En las buenas y en las malas Y wey, te hizo pensar Lo callo Sí, corazón Todo lo que tú quieras Sí, lo sé De verdad Es solo Yo, yo En pocas palabras Te dijo No estés chingando Próxima parada Yo veo Verde Qué buena Manera de decirle A los jóvenes Ya hay un día Porque si ustedes no saben Yo ya soy un adulto En que debes de confiar En tu pareja Así que Confíen en su pareja La neta No, téngale secretos Chale Me siento mal Me siento mal Por el Nathan No sé qué decir Me he quedado Sin palabras Tías Verga ¿Ves? Aún en el aire ¿Vin vehículos de shoreline que se dirigían al norte? Creo que los veremos ¿Ustedes dos están bien? Tuvimos algunos problemas Pero estamos bien Muy bien, díganme contacto, sí Para mí no tener noticias No es buena señal Lo haremos, cambio y fuera Verga, güey ¿Es para acá? Sí Ay, no soy ese imbécil Verga, güey Verga, güey Qué mala suerte Este güey, es la neta No mames Sube, sube, no creo que lleguemos Verga No llego Se acaba de comer un Se acaba de poner un Tremendo chingadazo Tengo que saltar hacia ahí No más Verga Me impresiona como llegó corriendo hasta acá No más auto Sí Vamos No intentaba protegerte Es solo que había prometido que no seguiría con esta vida Ambos lo hicimos Sí, pero te fallé No te lo conté porque tenía miedo ¿Miedo de qué? De perderte Creo que estaba Protegiéndome ¿Sabes? Tenemos mucho terreno que cubrir Sí Mejor empecemos Sí Se está volviendo frío Con él Digo fría Con él Ándele Donde más le duele Quítate pendeja Imagínate que le diga eso, ¿no? Ah, entonces vete a la chingada Ahí güey Ah, que la puta madre Uy Ahí está Ah, para acá Muy bien Verga güey Tengo que ir deslizando Ahí está Chingada madre Oh, este pinche juego Cómo me hace pensar Neta Ay güey Ah, que culera Ahí está ¿Por qué no me dices Antes de que me aviente Chingada Ah no mames Neta ¿Llegaste hasta allá? Uy, no seas pendejo What the fuck Man Uy, sí llegó No mames ¿Viste dónde estaba, chinga? Ah, es por acá Jeje Ay, chiquitito Ah, mira, por ahí veníamos Qué mamá Mira que lleno Un piratilla, tío Sí, sí, ahorita no vamos a leer ni madres Porque Chinga, ¿por qué? ¿Dónde entramos? No No, no, no es por dónde entramos Vale, perche Ah, es por acá Paso corazón Corazón de melón Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Una chiquita Traidor 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 Es uno de los rebeldes Es horrible morir así Jeje Nomás, cayó Aquí hay otro ¿Dónde? 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 Ah Son como los... Cuando... Cuando inicias el... El... El videojuego Aparecen unos de esos Cuando dice Pulsa, está ardiendo Bueno, opción Opción Muy bien Muy bien Pues ya estamos del lado correcto ¿Quién está ahorcado? Oh, por Dios New D-Bone Supongo que así se pone fin a una rebelión Me pregunto si este siempre fue el plan ¿A asesinar a todos los colonos? No, atraerlos a Cedric con esperanza de un único fin Solo para quitarles todo lo que domino ¿No estamos hablando de un grupo de piratas? Pero, eso es bastante diabólico Incluso para piratas Aquí tenemos una pequeña Puerta La puerta está trabada Debemos pasar por encima Como penes pretendes que hagamos eso No me digas que tenemos que subir una pinche piedra Y estarnos columpiando como putos simios Cosa que creo que ya Que creo que es lo que tenemos que hacer Necesito tu ayuda un momento Esas cosas no parecen muy firme No lo son Ten cuidado Lamento molestarte amigo Esa güey Tengo voz de profeta Voz de profeta Ah, qué pedo Súbete güey Ahí Ahí está Tú paras Ahí está Bien ¿Estás bien? Sí Bienvenida al vecindario de Avery Qué lindo lugar Si el daño estructural no te molesta Ni tampoco la humedad Sí Sí, el drenaje estuvo fallando Habrá que repararlo antes de mudarse Ok, veamos Alguien hizo volar esa represa Inundó todo el lugar Lo había olvidado Eres buena en esto Oye, ¿cuál de esas crees que es la de Avery? Ah, para mí es Esa La que sigue intacta Ah Tú también eres bueno Sí, pues tuve algo de práctica Leí un par de libros Nate, Nate ¿Qué? ¿Qué? La puerta del frente Sam Aún está vivo Sí, por ahora Vamos No nos podemos convertir en Superman ¿Sí? Hacia lo que Dios quiera What the fuck ¿Dejamos caer? Sí ¿Hacia dónde es? Ah, para allá Para allá Corazón Corazón de melón Venga, venga Uy, uy, qué pedo Ahí está Verga ¿Neta? Para dónde Para dónde venía Digo, ¿por dónde venía? ¿Era mameses neta? ¿Te vas a aumentar para allá? Ah, ya es por aquí Ay, güey Da madre ¿Qué pedo conmigo? Chinga ¿Por qué se aventó? Ah, no se no tiene nada que ver Deja de estar Te aventándolo, pendejo Tenemos que llegar allá Ah, ya vi Qué pendejada tan más grande Che madre Todo por no ver el pinche entorno Cabrón ¿Ya ves? ¿Ves? ¿Ves? Por aquí Cuidado la cabeza Sí, si quieren tener hijos Deben de cuidar la cabeza Ay, naco Imagínate, yo como historiador Esa huevo Seguro que el pinche Francis Se cogía a la vieja Pues bueno, pandilla Hasta aquí el gameplay Del día de hoy Recuerden darle like Suscribirse Compartir Y comentar el video Para que la pandilla crezca Yo soy Terry Y esto es Lethalic Games Jugando a Uncharted 4 A Thieves Y Nos vemos en un próximo episodio Bye I No 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 Marcelic No 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 No